¿Hemos perdido la cuenta alguno? Sí, ¿no? Yo siempre recuerdo en cuestiones como estas unas palabras que yo creo que a todos nos vendrán a la memoria aquella célebre frase de que los españoles nos merecemos un gobierno que no nos mienta. Sí, señor, lo dijo Rubalcaba con el famoso atentado. Yo creo que esto vale para ahora también. Es que nos merecemos que no nos mienta cualquier gobierno de cualquier ideología. Este también nos merecemos que no nos mienta, el que tenemos ahora. Con lo cual, pues estaría bien que llegáramos hasta el final y sobre todo que no escucháramos a algunos miembros del gobierno hacer las aseveraciones que hacía, por ejemplo, una de las vicepresidentas de este gobierno, la señora Calvo, diciendo que el tema de Venezuela es un tema que no le interesa absolutamente a nadie. Hombre, mire usted, una dictadura, una narcodictadura que tiene presos políticos, que priva de libertad a sus ciudadanos, o sea, que sus ciudadanos tienen que salir de su país porque se mueren de hambre, a mí sí me interesa como amante de la libertad que soy. Por tanto, yo esperaría unas declaraciones más acertadas de los miembros de este gobierno y desde luego esperaría llegar hasta el final de este asunto y enterarnos de lo que verdaderamente ocurrió y que se depuren las responsabilidades. Borja, a ver, esto es...